¡Uno, dos, tres, ¡Aquí va a ir al ritmo del Yogo Bonito en San Carlos y en Ciogremio por 2 a 0! San Pedri le apuntó al arco en el más importante y Pinares la levantó con su pie de ángel y empujó la ilusión que usaba. La franja sumó sus tres primeros puntos y dice presente en la Libertadores. No nos den por muertos, bienvenidos a FC Camp Copa Libertadores, capítulo 3. Tocando la pelota ahora con Agüed, Agüed la va tirando por arriba para Catuto Rebolledo, buen pase de Agüed, enganchándose a la pierna derecha, Rebolledo sacando el centro al punto penal. ¡El piboto está en Toro! ¡Gol! ¡Está sin Toro! ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica, la vida tiene revanchas. Más temprano que tarde Toro de Chajarí y aquí fue mucho más temprano que tarde. El centro medido de Rebolledo hacia el segundo palo. El pivoteo de Pilar es perfecto. La bajó con el buzlo y le pegó con la pierna zurda. La puso lejos de las manos de Vanderlei. El Toro tiene su revancha. Más temprano que tarde el Toro de Chajarí tenía que salirle. Está ganando Católica 1-0. Está ganando Lausé. Aquí en San Carlos da Poquindo. A Gremio de Porto Alegre. Primero del Toro en la Copa, Seba Torres. La pica por arriba, está en segundo, en segundo, en segundo, en segundo. ¡Mira, mira, mira, gol! ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica, de la Católica. Sin talento de Barrio nuevamente. ¿Qué más que tú cesara Ignacio Pinares? Toma Dios. El pase de Huerta entre libias. La toca se da San Pedri. La pelota le llegó a Pinares. Que despedió con una de la encabeza por arriba. Con ese pie de ángel que tiene César Pinares. Con ese botín zurdo lleno de magia que tiene César Pinares. Llega el segundo para la UC. Católica merecía más. Católica merecía la ventaja. Es golazo. Es golazo de talento de Barrio. Es golazo de César Pinares. Dos para Católica. Cero para Gremio.